Hola mis amigos de mi canal de YouTube, yo soy el carnicero Fidel y este es mi canal carnicereando en casa, cortesía de Chechec Creations. Hoy lo que vamos a hacer es un pargo, este pargo lo vamos a despinar completo, le vamos a sacar todas las espinas y después lo vamos a rellenar con jamón y queso, lo primero que vamos a hacer por supuesto es empezar, miren esto que pargo más lindo, es trabajando esta belleza de pescado. Ya yo lo escamee, le quite las agallas, que pueden ver mis videos donde aparece como es que se le quita todas las vísceras y como se le quita las agallas y vamos a empezar haciendo un corte, el corte este que tiene aquí, lo vamos a hacer por encima de esta aleta, vamos a ir echando para delante y esta parte de aquí, esto quería hacerlo con un espargo porque es un poquito más duro y hay que hacer un poquito más de trabajo, como la espina del espargo, como está más grande, es un poco más dura, hay que ir haciéndole los cortes, vamos a ir abriendo aquí sin llegar a la parte de atrás y vamos a coger por el otro lado, esta parte de aquí, haciéndole lo mismo, un corte por encima de la aleta y siempre poniendo el cuchillo contra las espinas, eso es importante, vamos a seguir abriendo, ya de acuerdo que lo tenemos, con la espina separada, vamos a tratar de hacer un corte aquí, vamos a utilizar un cuchillo poco más de fuerza, aquí y por el otro lado igual, siempre haciéndole cortes para poder separar lo que es la espina, ya cuando lo tenemos en esta posición que ya tenemos los dos filetes separados de la espina vamos a proceder a cortar lo que es la columna le dimos un golpe aquí pegado a la cabeza y vamos a ir halando y golpeando poco a poco la espina hasta que lleguemos a la parte de la cola vamos a darle un pequeño corte aquí para separar lo que es la espina y ya tenemos ahora vamos a arreglarlo, es decir con el cuchillo revisamos y nos queda estas espinas de aquí siempre ponemos el cuchillo para adelante para sacar la espina y así estoy toda la espina del vientre la vamos a ir sacando esto es para hacer un pescado relleno que no tenga espina ninguna ya sacamos la espina de este lado y procedemos a sacar la del otro esto siempre recuerden ponerle el cuchillo hacia delante eso se protege la mano pero aparte es la forma más fácil de sacar estas espinas de la de lo que es el vientre ya tenemos todo y ya tenemos y ya tenemos el barco sin espina y aquí le quedan unas espinas que se pueden sacar con el fuchillo un cortecito aquí y busquemos la tibera debemos hacer lo mismo las vamos a cortar y ya lo tenemos listo para rellenar como ustedes lo pueden ver ahora vamos a rellenarlo con jamón y queso y después tenemos dos opciones uno es amarrarla y otro es coserlo yo voy a usar los dos métodos para que ustedes se sepan cómo es que se hace vamos por supuesto a echarle un poquito de sazón una pesca de sal yo siempre masajero las carnes para que cojan todo lo que es vamos a hacer el sabor y vamos a hacer algunos limoncitos vamos a echarle limon vamos a echarle limon vamos a echarle limon vamos a echarle limon vamos a y subst', que JFK Y ahora vamos a rellenarlo. Lo voy a rellenar con jamón y queso. Les voy a decir, este sería el relleno, pero les voy a explicar por qué tiene esa forma. Es que rellené, cogí el queso, lo envolví en el jamón. ¿Por qué? Poco por lo general, se sale bastante el queso cuando empieza a gratinar dentro del pescado y entonces para que se mantenga un poquitico más adentro, lo hice envolviéndolo. Vamos a poner el pescado de esta forma. Y vamos a ir rellenando. De esta forma. Para cubrir todo. Un pedacito. Ahora cerramos. Vamos a cerrarlo. Y vamos primero a utilizar una aguja para alimentos, para cocer alimentos. También se puede hacer el amarrador, pues les voy a enseñar cómo se amarra. Y vamos a empezar de atrás hacia delante. Es decir, vamos a empezar por aquí. Por la cola. Vamos. Vamos. Hacemos un amarre. Y entonces, vamos a ir introduciendo la aguja. Vamos. Vamos a hacer. Jajaja. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a finalizar este amarre aquí. Vamos a finalizar aquí. Y la cabeza. Vamos a hacer un amarre aparte. Para que quede bien cerrado y no se vaya a salir por ahí el relleno. Pero como esta parte es tan dura lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer un amarre aquí. Solo para que no se abra. Aquí tenemos nuestro paquio relleno. Listo para ponerlo al horno. Pero les voy a enseñar si tuviéramos que amarrarlo como lo haríamos. Esta vez empezaríamos igual. Por la cola. Le haríamos un amarre. Aquí. Aquí. Y... Vendríamos... Y a cierta distancia. Y a cierta distancia. No se puede hacer... Yo le hice jamón y queso. Pero se puede hacer con camarones. Se puede hacer... Con langosta. Con... Con cualquier tipo de marisco. Si. Con picadillo. Si. Con picadillo se pudiera hacer. Pero no creo que... Yo por lo menos no lo he probado. Y con cangrejo es muy bueno que queda con cangrejo. Y con vegetales también se pudiera hacer. Y quedaría de esta forma. Vamos a hacer el último amarre. Ya tenemos nuestro parco. Listo para el... Para ponerlo al horno. Vamos a hacer... Dentro de un segundo nos vemos. Pensaba hacerlo al horno pero no. Voy a hacer un cambio. Voy a volver en aluminio. Y lo voy a poner a la parrilla. Vamos a ver como queda. Esto es la primera vez que lo hago a la parrilla. Yo siempre lo hago en el horno. Pero... Vamos a hacer ese pequeño cambio. Gracias. 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 Te voy a enseñar cómo quedó. Acabo de poner mi... Mi pargo aquí en la parrilla. Lo puse en el mínimo pero el aire está... voy a tener que cerrarlo para que quede bien. Acabo de ponerlo. Acabo de ponerlo. Vamos a ver. Le daré media hora y más o menos revisaré. Lo puse en el mínimo. Nos vemos dentro de un ratito. Como una hora le di 30 minutos por un lado y 30 minutos por el otro. Ahora acabo de virarlo otra vez. Y... Le medí la temperatura interior y tiene 70 grados. Y en otras partes tiene 67, 68. Para mí ya está. Ya apague lo que es toda la candela. Ahora voy a dejar reposar un rato. Y después lo abriré y lo picaré a ver cómo nos quedó. Nos vemos. Ahí ya lo vemos. Bien. Ahora le vamos a dar un poco más de temperatura para que se dore. Pero ya realmente está hecho. Para después picarlo. Bueno mis amigos. Aquí ven el resultado del pargo relleno. Después lo voy a picar y voy a poner el platicón final. Nos vemos pronto. Recuerden si no están suscritos, suscribirse al canal para que reciban cada vez que salga un video. Aprieten en la campanita. Manita arriba. Y... Díganle a todos los que quieran aprender algo de carnicería para hacerla en casa. Que se suscriban al canal. Nos vemos. Mucha suerte. Y Dios los bendiga. Y Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!